Aquí en Casper podemos adquirir toda la gama de termostatos de Honeywell, pero hoy en concreto estamos presentando el termostato nuevo de Honeywell, que es el termostato Lyric, el T6 en concreto. Es un termostato totalmente nuevo, nos cambia el formato con relación a los anteriores, es un termostato táctil que viene a suplementar la gama de termostatos conectados de Honeywell, todos los termostatos que se pueden manipular a través de una app de Honeywell, totalmente gratuita, la que nosotros podemos descargar y manipular nuestro termostato desde el propio aparato o desde nuestra aplicación, con distintas funciones, como funciones de vacaciones, programaciones horarias, seis cambios diarios de temperatura, programas de geolocalización que nos permiten que a través del dispositivo del móvil estar localizados. Un termostato de calefacción, su función más que nada es regular la temperatura ambiente de la vivienda y ahorrarnos energía. Nosotros, a través de una buena regulación de esa calefacción de la vivienda, conseguiremos un ahorro energético. No es lo mismo mantener una temperatura constante en una vivienda, o con un diferencial de 2-3 grados, que apagar una calefacción y hacerla arrancar diariamente con ese gasto extra de combustible que necesitaremos. Según el sistema de calefacción que nosotros utilicemos, podemos llegar a ahorrar hasta un 25 o un 30% de energía, lo de combustible y, por supuesto, el confort que da el tener una temperatura constante en una vivienda. Nosotros lo que tenemos es una gama de termostatos conectados que todos se manejan a través de una aplicación de móvil, que todo se puede integrar en sistemas de domótica como el sistema nuevo de Apple o de Google. Lo podemos integrar, este termostato se puede integrar en esos dos sistemas. ¿Y es fácil de usar? Es muy fácil de usar, es muy fácil de usar y muy intuitivo. No hace falta, aunque sea tu primer termostato, sabes utilizarlo. Nosotros en Gasper, como siempre que viene un producto nuevo, nos gusta probarlo, lo ponemos en alguna casa de alguno de nosotros. Tenemos, tanto en casas de amigos y casas propias, tanto en Evo como en los datos de Internet. En Evo también hay Internet y la verdad es que funcionan muy bien. Se nota el ahorro. El ahorro, el termostato no es que sea solo el que hace el ahorro, pues ayuda a hacer ese ahorro. Luego, en cuanto más eficiente sea nuestro sistema de calefacción, más ahorro vamos a conseguir. La parte de lo que nos aporta el termostato.